Continuamos con charlas de café, seguimos acercándoles a ustedes todas las propuestas que tiene la ciudad para el Día del Niño. Estamos ahora desde el Polideportivo junto al director de Deportes, Guillermo Arcilli, que nos va a contar un poquito la propuesta desde la dirección que tiene para que pongamos a jugar la creatividad de la familia y así, bueno, de alguna manera también entretengamos a los chicos en estos días y por qué no participar por una bicicleta, Guillermo Arcilli. Así es, gracias por visitarnos. Bueno, adaptándonos a una nueva manera de poder conmemorar este día y por idea de mi equipo de trabajo, bueno, hacer un concurso, desafío, propuesta familiar, como le querramos llamar, para que se junte la familia, se grave, haciendo deporte, cumpliendo con algún desafío específico, lo comparta en nuestras redes sociales y, bueno, de esa manera participe de un sorteo, que es por una bici, pero bueno, la idea pasa por otro lado, pasa por mostrar en familia alguna disciplina deportiva que se practica a diario en casa o alguna actividad que se hace a diario en casa y subirla a nuestras redes, ¿no? Pasa por ahí la temática, digamos. Por suerte, cuatro meses después, ya casi cinco, de estar adentro amigándonos con las redes sociales, ya papá maneja TikTok, mamá también sabe cómo hacer Zoom, y bueno, y todos también un poco acomodados a practicar disciplinas dentro de cuatro paredes, así que en ese sentido están todos un poco con ventaja. Ha aprendido hasta el director de deporte a manejar redes. No, igual te llevas más. No, soy realmente malo con todas, pero he intentado acercarme en esta etapa porque... Ha sido una gran herramienta para ustedes. Totalmente. Y bueno, sobre eso te quería comentar, que hemos hecho un trabajo, creo, intenso y muy, muy bueno, con las redes, con las clases en vivo, con las disertaciones, capacitaciones, con las entrevistas a deportistas importantes. O sea, han sido una herramienta fundamental en estos cuatro, casi cinco meses que vos mencionabas, para seguir cerca de la comunidad, para seguir cerca de la gente y seguir acercando propuestas desde el área. Uno tiene todas las intenciones de ir volviendo de a poquito a lo presencial, pero sabe de los riesgos, sabe que hay que hacerlo con muchos recaudos, y bueno, la prueba que venimos llevando adelante en los clubes viene dando resultados bastante, bastante interesantes por la responsabilidad de la gente, y sobre todo de nuestros niños y nuestros adolescentes. Son los que dan el ejemplo, diría yo. Totalmente. Son los que mejor han entendido el momento social de pandemia que estamos atravesando y son los que nos marcan a nosotros los adultos un poquito las cosas como las debemos hacer. Esta comunidad está atravesada por lo deportivo, está prácticamente en el ADN, con el nivel de disciplinas que tenemos, con los deportistas destacados en diferentes disciplinas, quedó de manifiesto en lo que fue la inauguración de este espacio en el que estamos ahora, cuando fue una muestra de todo lo que hay, del potencial, lugar que ahora entramos y nos da tanta ansiedad verlo así, ¿no? Tanto que lo esperamos, y está listo para salir con todo, a ser disfrutado por la gente, pero bueno, creo que también un poco ese es el resultado de que la gente haya acatado todas las propuestas virtuales, de que haya tenido ganas de seguir como sea, y de que esté ahora cumpliendo con los protocolos para poder, como se puede, disfrutar de cada una de las disciplinas que quiere, ¿no? Totalmente. Es un poco loco llegar a este hermoso lugar y que todavía no hayamos podido utilizarlo o lo hemos utilizado muy poco para prácticas deportivas. Ya va a llegar el momento, no tengo ninguna duda. Y sí, es lo que vos decís, hemos aprendido a convivir con una nueva forma de vivir. Y como siempre digo, no tenemos una fecha de terminación de esta situación. Nadie conoce cuándo o no va a llegar el día que nos digan terminó. Esto va a continuar y lo importante es saber convivir con esto, saber tomar recaudos, que ser responsables en el lugar que le toque a cada uno, dirigente, profesor, alumno, funcionario, papá, mamá, tío, abuelo, bueno, ser lo más responsable posible y si unimos y aunamos esfuerzos y responsabilidades, seguiremos por este camino que yo considero no es casualidad que no tengamos casos en la ciudad. Yo, muy a diferencia de lo que muchos creen, yo creo que hay una conciencia de nuestra gente desde el primer día que en un alto porcentaje, no digo todos, digo un alto porcentaje ha hecho las cosas como nos pedían y me incluyo las máximas autoridades de salud y hoy estamos viendo los resultados, no estamos exentos a que nos pase o a que tengamos algún contagio, ni vamos a estarlo, pero sí hemos atravesado, creo, la peor etapa de la pandemia de una buena forma. Sí, además yo digo, bueno, cada uno es su propio parámetro, nosotros como comunidad somos nuestro propio parámetro y por supuesto queremos más, queremos seguir avanzando, queremos más permitidos, pero digamos, estamos en una situación súper privilegiada, ya hace unos cuantos meses que empezamos a dar pasitos en esto y es un montón, obvio, por supuesto, no es la situación ideal, pero tenemos que cuidar esto para que siga así, creciendo. Ayer casualmente hablaba con el director de deportes de La Plata y me decía, Guille, ustedes están en un cumpleaños, para graficar un poco la diferencia que tenemos con ciudades o aglomeraciones mucho mayores a las nuestras. Es real, nosotros hemos dado pasitos importantes con mucho coraje de nuestro intendente, mucho coraje de nuestro secretario de Salud, mucha... Es una gran responsabilidad dar esas flexibilizaciones, implican un riesgo que alguien va a asumir, ¿no? Responsabilidades que uno tiene que asumir, para eso estamos en estos cargos, para asumir responsabilidades, tomar decisiones, determinar políticas y bueno, hasta ahora, en general, como te decía, viene funcionando bien. Pero es producto de la responsabilidad individual de cada una de las personas de Tres Arroyos. Nosotros podemos sugerir, podemos limitar, podemos aconsejar. Ahora, si cada uno hace lo que quiere y no respeta nada de lo que se le dice, es muy difícil. Acá ha pasado lo contrario, la gente respeta, respeta los protocolos de los clubes, respeta los protocolos de los gimnasios, respeta los protocolos de las disciplinas que se han abierto en distintos lugares. Realmente se respeta porque hay un control, porque hacemos un seguimiento y estamos muy orgullosos de decirlo. Y por eso podemos ir dando pasitos pequeños, pero firmes, cada 15 días, ¿no? Por supuesto, bueno, y en lo que tiene que ver con este espacio que tantas ganas tenemos, que mucha gente no pudo ver, porque hay mucha gente. Hermoso, lo veo, reluciente. La verdad es que me siento una privilegiada de volver a pisar. Por segunda vez que lo piso y llueve. O sea, la inauguración diluvió, hoy que estamos aquí, llueve, se pone con... Llora de emoción el cielo de que estamos acá. Aprovecharon este tiempo para seguir equipándolo, ¿no? Para seguir mejorándolo. Todo el tiempo. En principio es una estructura gigantesca que tiene un mantenimiento diario. Acá diariamente hay que hacer cosas. Y bueno, yo creo que hoy por hoy estaríamos en condiciones de recibir cualquier evento de nivel nacional, provincial. Tenemos todos los elementos, todos los insumos para poder jugar a cualquier deporte. Tanto las escuelas como el deporte profesional. Ven las jirafas profesionales. Sí, la corporación es fantástica. Ven los tableros electrónicos. Ven la cancha de volei profesional. O sea, ahí se hizo el mantenimiento del piso acordado con la empresa constructora. Realmente el lugar está en... Está en condiciones de arrancar. Sí, esperando a que esta pandemia nos permita entrar y poder jugar y poder disfrutar de este lugar. Aparte me imagino a los grandes, a todos en general, pero yo pienso en algunos referentes, por ejemplo, como Tito, leemos con qué ganas de estar, porque para él es un orgullo como tresarrollense también poder disfrutar. Había muchas ideas, muchas ideas que fueron quedando relegadas, no digo olvidadas, sino postergadas o relegadas por la situación, pero había muchas ideas. Está Maxi Fiel y Grupo en tresarrollos. Teníamos ganas de hacer algo con él acá, con el básquet. Bueno, estaba la posibilidad de que Lemos hiciera su festival de boxe acá. El volei ha crecido mucho y teníamos un proyecto de selección argentina para que viniera a jugar a tresarrollos. El tenis, porque también acá se puede montar una cancha de tenis cubierta. Teníamos ideas para traer tenis profesional para que la gente de tresarrollos pueda ver. O sea, proyectos hay muchísimos. Habrá que esperar un poco y una vez que esto pase de alguna forma, volver a planificar y que la gente de la ciudad pueda disfrutar de todo esto. Como dijo un gran filósofo contemporáneo, la base está, así que esperemos a que nos habiliten la circunstancia, digamos, sanitaria para poder disfrutar de este gran espacio que ya es nuestro. Es nuestro, es de cada uno de los tresarrollenses. Y nosotros que diariamente estamos acá lo cuidamos como esto se merece y tengan la plena seguridad que se trabaja muchísimo para que este espacio esté en las condiciones que ustedes lo ven. Impecable, damos fe de eso. Guille, gracias. ¿Podemos repetir entonces un poco lo del desafío de los chicos, si querés, las redes y demás para que no se queden afoneras? Sí, las redes, mirá. Las ponemos acá abajo. Las ponemos acá abajo. Sí, son todos los canales, YouTube. Dirección de Deportes, TESA. Exacto. La idea es que se animen en familia a, no sé, jugar un partidito de fútbol, un partidito de... Lo que quieran, es abierto. Y subirlo a nuestras redes. Bien, perfecto. Dejar los últimos tres números de DNI y van a participar por un sorteo. Simbólico, que vamos a entregar una bici, pero la idea es que se enganchen con la propuesta. Muchísimas gracias, Guillermo. A vos por el respeto de siempre. Bueno, y así entonces con Guillermo Orsilli les dejamos esta propuesta para disfrutar en familia del Día del Niño. Vamos a una pequeña tanda publicitaria, unos consejitos también para el Día del Niño. Y regresamos con más charlas de café. Tenemos un cierre súper divertido y dedicado a ellos, así que no se lo pierdan. ¡Gracias!